Ya, les voy a compartir una historia triste, weón. Les voy a compartir la historia triste antes de cerrar el stream. Y por favor, no sean cabrones conmigo, les voy a contar una pena que tengo en el interior, viejo. Una pena que me ha persiguido, pero mucho tiempo. Había un tiempo que el joven Gustavo, mejor conocido como Manta, jugaba PUBG Mobile, ¿vale? PUBG Mobile. Siempre tengo una debilidad por las skins de Halloween de todos los juegos, hermano. Y sobre todo los juegos mobile. Que qué cantidad de meter skin... Qué cantidad de meter skin en los juegos mobile, viejo, para vender. Una vez yo tenía 50 dólares guardado en mi chanchito, en mi alcancía. Y para ese Halloween en PUBG salió este skin, que se lo voy a mostrar a continuación. Esta, weón. Esta, hermano. Ojito, por favor, a la camioneta. A la camioneta con la cabeza de calabaza. La skin de calabaza. El cuerpo que tiene, el cuerpo que tiene como con calavera. Weón, alucinando. Mi skin favorita. ¿Por qué creen que tengo esto, weón? Porque hasta el día de hoy la quiero. Así. Así, hermano. Acá estaba la ruleta. Acá estaba la ruleta que se veía hermosa la skin de calabaza. Tenía 50 dólares en mi puerco de ahorros. Y justo salió la ruleta donde era cosa de suerte. Si te aparecía el traje entero. Porque dentro de esa ruleta te podía salir un casco, una pistola, una metralleta. Cosas malas. O te podían salir las skins legendarias que era el traje máximo de Halloween calavera calabaza. Que me encantaba, weón. Hasta el día de hoy lo quiero. Metí 5 dólares. Un giro. Nada. Una pistola toda mala. Un giro. Nada. 5, 10, 15, 20 dólares, 25, 30 dólares, 40. Y recién me salió los guantes de calavera. Recién. Recién. Me quedaba todo el traje. Y dije, ¿saben qué? Voy a hacer el último intento por si me aparece la cabeza de calabaza. Weón, me gasté los 50 dólares. No me apareció nada, weón. No me apareció nada, weón. Hasta el día de hoy tengo 29 años. Esto me pasó a los 18, weón. Tengo 29 años. Todavía estoy buscando la skin de mierda. No me salió la skin y después me meto a YouTube a ver si alguien le había salido la ruleta. Y la ruleta era una estafa porque estaba prescrito, programado para tú al gastar 200 dólares te saliera todo, weón. ¿Saben cuánto Burger King y McDonald's me puede haber comprado con esa mierda? Y nunca me salió nada. Nada, nada, nada. Así que próximamente yo me voy a transformar, chicos. Yo voy a sufrir una transformación grande en mi cuerpo. Me voy a transformar en mujer. No, mentira. Me voy a tatuar, weón. Me voy a transformar en algo así. Así. Así, weón. Estoy cansado de ser un feo de mierda. Skin default. Yo odio mi cara, weón. Odio mi cara. Odio esta cara aburrida, hermano. Llevo 29 años en este mundo con la skin default. Yo necesito cambiar. Necesito transformarme en lo que soy dentro. Y eso es una p*** barata de esquina. No, mentira. Es algo más fuera de lo común. Necesito expresarme. Así que próximamente se viene, hermano. No, soy guapísimo, Pepino. Yo sinceramente, chicos, no me encuentro guapo. A mí lo único que me interesa es jugar bien y ser un buen creador de contenido.